Bien, vamos a ponerle pausa acá. Hola, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Había el micrófono abierto y escuché algo muy extraño. Pero da igual, da igual. Estamos esperando entonces a que los chiquillos se reintegren. No sé si ustedes escuchan ese como pitito. ¿Lo escuchan o no? ¿Ese? ¿Cuando alguien se conecta? ¿No? Sí. Ah, ya, ya. Si es que es una función nueva del zoom que no la ha agachado. Lo vamos a dejar de ir por si acaso. Oh, ya. Mejor la vamos a sacar. Ahora sí. Ya. Vamos entonces con la segunda parte de la retroalimentación de la tercera evaluación. Ya, ya estamos grabando entonces. Y vamos entonces, sacamos esto de acá. Vamos a salir. Aquí habíamos quedado en... En esta habíamos quedado en la nueve. Bien, para los que se vienen conectando recién, estamos haciendo un piponeo de preguntas, ¿ya? Por supuesto que no son las mismas preguntas de la prueba, pero están inspirados en ellas. Hay varias cosas que ustedes tienen que saber de epistemología, de teoría del conocimiento también, de qué postulaban, por ejemplo, los pensadores con respecto a la ética, que es lo que vamos a ver ahora, pasando por la ética en el mundo antiguo, el subjetivismo moderno, y la teoría de los valores, que fue lo último que alcanzamos a ver. Muy bien, necesito un voluntario para leer la nueve, rápidamente, rápidamente, porque nos queda mucho todavía. Yo. Ya, vamos a leer, ¿qué dice la nueve? ¿Cómo podríamos resumir el pensamiento ético de Platón? A. Una vida orientada hacia la felicidad y la virtud, por eso hay que buscar una vida llena de honores y satisfacciones personales. B. La vida auténticamente moral es la vida contemplativa y la búsqueda de las ideas es búsqueda intelectual. Sus deviaciones serían los impulsos sensibles y el mundo corporal, y el sometimiento de las pasiones, que nos pueden llevar al sometimiento y a la esclavitud. B. Muy bien. B. Oye, repetí ahí la... B. No me di cuenta. B. ¿Cuál sería como la alternativa correcta y su justificación? B. Yo diría que la felicidad y la virtud, porque Platón era de la felicidad. B. Ya, ¿segura, segura? B. ¿Habrá que buscar los honores por buscarlos nomás y la satisfacción personal en la ética? B. Solamente lo personal. B. No, Platón era el del deseo. B. No, 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 estamos confundiendo ahí. B. No, Platón, lo primero que te va a decir, acuérdate que Platón divide el mundo entre lo sensible y lo inteligible. B. Ya, Platón es el más antiguo de todos. B. Ya, y para Platón una persona buena es una persona que busca la contemplación. B. Eso es lo que nos va a decir. B. Porque para el griego la búsqueda es como más pasionales o intelectuales. B. O sea, más pasionales van a desviarnos de los fines intelectuales que es la vida. B. Eso es lo que nos dice. B. ¿Qué pensarías tú, por ejemplo, sobre esta pregunta? B. ¿Qué pensaría Platón sobre enamorarse, por ejemplo? B. ¿Qué piensas tú? B. Que sería bueno o sería malo. B. ¿Qué sería malo porque te distrae? B. Claro que sí. Ahí tenemos la respuesta. B. Entonces sería la B o no? B. Claro, es la B. Una vida moral es una vida que busca la intelectualidad. B. Chiquillo, los pensadores, cuando vemos los pensadores antiguos, claro, llevan una vida muy diferente a la nuestra. B. En eso todos vamos a tener un consenso. B. Sin embargo, hay algo que nos queda de estos pensadores, ya, que por ejemplo, no sé si ustedes se dan cuenta, B. Pero tanto la escuela como aproximadamente la universidad ponen mucha énfasis, por ejemplo, en el mundo intelectual. B. No tanto, por ejemplo, a las pasiones o al desarrollo personal o incluso sexual. B. No sé si ustedes opinan lo mismo que yo. B. ¿Será que solamente le ponemos énfasis a lo intelectual? B. ¿Qué piensan ustedes, Chiquillo? B. Yo creo que dependen las personas, porque hay personas que en verdad piensan que los sentimientos o eso, o todo lo demás, es de lo que hay que preocuparse. B. Y hay otras personas que piensan que lo intelectual, el conocimiento, es lo principal. B. Claro. B. Entonces yo siento que depende de la persona. B. Claro, muchas veces vivimos como en este dualismo, ¿no? B. Entre, por ejemplo, hacerle caso al corazón o hacerle caso también a la razón y a la lógica, ¿no? B. Y Platón, por ejemplo, en las decisiones humanas, porque acuérdense que en el pensamiento ético nosotros estamos evaluando la filosofía práctica. B. ¿Qué es esto? B. No es una filosofía especulativa teórica, sino que estamos viendo finalmente las decisiones humanas y cuáles son sus implicancias. B. Entonces para el mundo de Platón, ¿ya? La relación que tiene con el mundo es más bien una distracción. B. Para Platón lo más importante y lo que hace una persona buena, en definitiva, es la búsqueda de la intelectualidad, la búsqueda de las ideas, ¿ya? B. Ese es el pensamiento ético de Platón. Vamos a ver ahora a Aristóteles, ¿ya? B. ¿Quién se atreve a leer y a contestar? A ver, veamos. B. Pero mucha gente conectada. Espero que participen. B. ¿Yo? B. ¿Cuál es el papel de la felicidad en la ética de Aristóteles? A. La vida ascética e intelectual que nos lleve a contemplar la vida espiritualmente. B. Una vida bien vivida implica una vida racional que busque la felicidad y el justo medio de las decisiones entre los bienes materiales y espirituales. B. ¿Cuál será para Aristóteles? Recuerda que Aristóteles es más bien lo contrario que Platón. B. ¿O le contesta a Platón? B. Yo digo que es la A. ¿Cómo se dice? ¿Por el mundo exterior o algo así? ¿O no hay que ver? B. No, ahí tenemos un error. Por ejemplo, una vida ascética ya es una vida sin pasiones en realidad. B. Pero la A está más cercana a Platón. Ahí hay que tener cuidado. B. Aristóteles le da una respuesta a este mundo más bien intelectual y alejado de lo terrenal. B. Por decirlo así, a Platón. Y nos indica que los seres humanos buscan la felicidad. B. Y buscan la felicidad no en un mundo trascendente o fuera de este mundo, sino que buscan la felicidad aquí. B. Ah, entonces lo del mundo externo es de Platón, ¿o no? B. Claro, claro, claro. Aristóteles es más bien un pensador que vuelve a pensar el mundo físico. B. De las cosas que nosotros podemos tocar, ver. Y le dice a Platón, ¿no? ¿Por qué va a estar mal, por ejemplo, una búsqueda de la felicidad aquí y en el ahora? B. Lo que sí hay que buscar es el justo medio. Fíjense en esto de acá. El justo medio de las cosas. B. Por ejemplo, si nosotros vamos a salir, a salir de noche, lo que dice Aristóteles es que, claro, nosotros podemos disfrutarlo, podemos vivir alcohol también. B. Pero siempre en la medida que esto no altere, por ejemplo, mis capacidades cognitivas o mi inseguridad. B. Ahí está el justo medio de las cosas en Aristóteles. Igual que la comida, por ejemplo. B. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, se restringe la comida y no come? B. ¿Qué pasa si uno no come? B. Sí, daña su salud. B. Claro, muy bien, muy bien. Daña su salud e incluso puede llegar, por ejemplo, a la anorexia, que ya es una patología. Una persona bien nutrida, por ejemplo, no va a requerir la gula, o sea, comer a estajo, no va a exceder a eso, ni tampoco va a dejar de comer, sino que una persona va a buscar el justo medio de las cosas para poder nutrirse de la mejor forma. B. Por ejemplo, una persona que busca una buena alimentación, hablemos del veganismo o del vegetarianismo, por ejemplo. B. Esa persona, obviamente, va a tener que buscar, por ejemplo, sus requerimientos proteicos en alimentos que no sean de origen animal, B. Pero no por eso va a dejar de comer proteínas. Va a buscar entonces una forma de buscar el justo medio de su alimentación. B. Y eso es lo que nos dice Aristóteles. La felicidad de la ética, o sea, la persona buena, es la persona más bien mesurada, es la persona que va a buscar el medio de las cosas para poder entenderlas. B. Eso es lo que nos va a decir Aristóteles. B. Sigue siendo una postura más bien intelectual, más bien intelectual, B. Pero acá Aristóteles nos lleva y nos trae hacia la vía más cotidiana y nos va a decir, bueno, para buscar tu felicidad, no solamente tienes que buscar el bien afuera, afuera de este mundo, sino que tienes que buscar la felicidad acá en este mundo, en este mundo. B. Y la felicidad tiene que ver con cuestiones que sean materiales, ¿ya? B. O sea, por ejemplo, un bien material, ¿ya? O cualquier cosa que me pueda comprar. B. O también lo espiritual, qué es lo que pueda sentir, por ejemplo, o qué es lo que pueda pensar yo sobre la espiritualidad del mundo. B. Ese es más bien Aristóteles, ¿ya? B. Ahí estamos entonces con el Aristóteles. B. Acuérdense de esto del justo medio y que la persona buena es la persona más bien mesurada. B. Mesurada, ¿ya? B. Vamos a pasar entonces a la otra página. B. A la otra página. B. Bien. B. Seguimos con Aristóteles, a ver quién más va a opinar. B. ¿Quién puede leer la pregunta número 11? B. ¿Quién puede leer la 11? B. Vamos, vamos. B. Ya, a ver, ¿quién me habló recién? B. Diego. B. Sí. B. Ya, ya digo. B. ¿Puedes leer la 11, por favor? B. ¿Qué es la virtud en Aristóteles? ¿Se podría aplicar a los seres humanos? B. La humanidad. B. ¿Ah? B. Sí, sí, sigue, 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 sigue. B. Ya. B. La virtud es la acción más apropiada a la naturaleza de cada ser, el acto más conforme a su esencia. B. En el caso de los hombres, tanto la razón como la bondad serían la perfección de su esencia y la realización de sus fines específicos. B. Por lo tanto, podríamos aplicar ese concepto en nosotros. B. No se puede aplicar la virtud aristotélica a los seres humanos, ya que no está definido cuál es nuestra esencia. Definir lo humano siempre es materia de debate. ¿Cuál será la alternativa correcta, Cao? B. Hay dos preguntas, hay dos preguntas. B. Incluso pueden ser las dos, ¿qué opina usted? B. ¿Qué será? B. ¿Qué será? B. ¿Qué será? B. Yo creo que la A. B. ¿Ya? ¿Por qué la A? A ver. B. Porque la B dice que no se puede aplicar la virtud aristotélica a los seres humanos, y yo creo que sí se puede. B. Claro, acá, justamente, aquí tendría que haber como una tercera vía en estas dos, ¿ya? Y no es porque yo me había equivocado o no, sino que porque los quiero llevar a esta reflexión, ¿ya? B. Miren, por ejemplo, Aristóteles nos dice que la virtud de una cosa, ¿ya? Es su propia realización. B. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo acá un lápiz, ¿ya? B. Este lápiz, para ser virtuoso, ¿ya? B. Tendría que cumplir su función. B. La función del lápiz es marcar y ser ergonómico a mi mano, ¿ya? B. Para yo poder escribir. B. Perfecto, así todas las cosas para Aristóteles pueden ser virtuosas en la medida de que cumplen su función natural, ¿bien? B. Pero tenemos un problema con el ser humano. B. Por ejemplo, si yo les digo, una mujer virtuosa es la que tiene hijos, ¿estarán de acuerdo las chiquillas en este momento? B. ¿Ah? B. No. B. Por supuesto, no, porque eso también es materia de debate, ¿ves? B. No te completa a ti, tu virtuosidad no se completa como mujer por tener una descendencia, por ejemplo. B. Y lo de los hombres tampoco. B. No estoy haciendo un llamado para que no se reproduzcan, pero sí para que vean este problema. B. Cuando uno plantea, por ejemplo, una naturaleza humana, ¿verdad? B. Por ejemplo, ¿han escuchado una opinión muy antigua, muy antigua, que a los homosexuales se les decía degenerados? B. ¿Habían escuchado eso? B. Sí. B. ¿Sí? B. No. B. No, es que es muy antiguo, es muy antiguo. B. ¿Pero qué significa degenerado sin el contexto? B. ¿Qué significa degenerado? B. Yo tenía, o sea, yo tengo como dos significados por degenerado. B. ¿Ya? B. Uno que es que está avejentado. B. Ya. B. Y otra que está, como se me toquía, es degenerado, porque de que ve como todo sexualmente y ve como menor y cosas así. B. Ya, sí. B. Más o menos va por ahí, más o menos va por ahí. B. ¿Pero por qué se le decía degenerado a una persona homosexual antes? B. Porque una degeneración más bien es algo que se está echando a perder. B. Para allá va el significado. B. Todo lo que dijo ahí Francisca estaba correcto, pero hay que ampliar un poquito el significado. B. Algo que se va a echar a perder. B. ¿Por qué se decía eso, chiquillos? B. ¿Por qué se decía esa tamaña discriminación? B. Por lo siguiente, porque antes se planteaba una naturaleza humana del hombre, de lo que tenía que ser el hombre, de lo que tenía que ser la mujer, de lo que tenía que ser la sociedad y todas estas cosas. B. Ahora menos mal que el mundo ha avanzado, y ojalá que nosotros también avanzamos con él, de poner en cuestión estas cosas. B. Por eso la cuestión del ser humano, la esencia del ser humano, siempre es un problema. B. Profe, pero como también usted dice, una palabra tiene muchos cómodos significados, porque por ejemplo en biología el ADN o la aminoácida, no me acuerdo, es degenerado porque le sirve para muchas, no sirve solamente para uno, sirve para muchos. B. Entonces ahí el contacto al que influye en la palabra. B. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. B. Pero dentro de la raíz, esa degeneración del ADN, es porque va cambiando, si tú te fijas. Va cambiando y se va, por ejemplo, adaptando a la misma evolución. Va adquiriendo, por ejemplo, nuevas codificaciones que van cambiando, por ejemplo, las relaciones entre la guanina, la citosina, la oxitocina y ¿qué más era? B. No fue este uno. B. Timina. B. Timina, la timina, ¿eh? Yo me acuerdo todavía en la escuela. B. Pero ¿para qué va todo esto? Es porque si uno plantea una naturaleza humana, ¿ya? Esa naturaleza humana siempre va a entrar en conflicto. B. Aunque nosotros podemos, fíjense acá, y ojalá que podamos, ahí vamos a regalar un puntito aquí en la chunta esta palabra. B. Ahora, ¿qué cosas nosotros compartimos con Aristóteles? A pesar de que no compartimos esta noción de virtud, por ejemplo. B. ¿Qué cosas podemos compartir con Aristóteles? B. No me diga que ser hombre, nada que ver. B. ¿Qué cosas podemos compartir? B. ¿Qué cosas compartimos con todos estos pensadores nosotros? Aún. B. Aún. B. La visión de cuestionarse todo. B. Muy bien, muy bien. Pero hay una facultad. Una facultad que compartimos nosotros con ellos. B. Pensar. B. La razón. Muy bien. El pensamiento. B. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? B. Emilia. B. Emilia, muy bien. Emilia, nosotros pensamos al igual que los griegos, ¿ya? Porque finalmente somos occidentales. Muy bien, Emilia. B. Emilia. Por eso lo estudiamos. Porque somos occidentales. Por ejemplo, un chino, ¿ya? Ve las cosas muy distintas a lo que vemos nosotros como occidentales. Y nosotros como occidentales latinoamericanos vamos a ver las cosas muy distintas a un europeo, por ejemplo. B. Pero por eso estamos aprendiendo. Ya no nos pueden decir, por ejemplo, que existe una naturaleza humana, ¿ya? No se nos puede imponer que existe, por ejemplo, un hombre, ¿ya? Que existe una forma de ser mujer. Que existe una forma, por ejemplo, de ser pareja. B. Emilia. Sí podemos cuestionarnos la idea de virtud. ¿Por qué? Porque somos racionales, ¿ya? Y una de las cosas que no se pueden abandonar es que los seres humanos tienen que ser racionales para sus decisiones, ¿ya? B. Por ejemplo, en estas postelecciones para este, todo estos movimientos que se van a dar para la nueva constitución, van a decirnos que no somos racionales, van a decirnos que no somos inteligentes, van a decir a la gente que no puede pensar estas cosas, pero sí puede pensarlo. Y tiene todo el derecho de pensarlo, ¿ya? B. ¿Que no somos capaces, como pueblo, de redactar una nueva constitución? B. Por supuesto que sí somos capaces, por supuesto que sí. Una, una, la coordinadora, por ejemplo, del rechazo, para meternos un poquito en política, dijo que las tres comunas de Santiago que habían votado rechazo, era porque eran comunas más informadas, fíjense lo que dijo. B. Lo que está detrás de eso es decir que, decirle a todos los otros chilenos que finalmente son tontos o no pueden pensar, fíjense lo que, lo que está diciendo, ¿ya? Y esos son los motivos también por qué empezaron toda esta obullición social. B. Una sociedad, por ejemplo, que puede vislumbrar que en su desarrollo, en su desarrollo, pueda alcanzar ciertas cuotas de igualdad, ¿ya? No puede hacer el derecho de no ejercerlas o de no propender, por ejemplo, a que el poder político vayan relacionadas. B. Profe, pero como usted dice que todos quieren como raciocinio y todo eso, pero ¿qué pasa con la gente que fue a votar? Y lo único que fue, porque he visto un meme que saben que han rollado los votos, pero así como, no sé, dice que viva el narcisismo, que viva Pinochet, que la dictadura ojalá que vuelva y cosas así. B. Y no votan en verdad, o rayan literalmente todo el voto, sin votar lo que quieren votar. Entonces, esas personas sí tienen raciocinio, pero, ¿cuál es la, o sea, como, no sé si decir como lo que falla ahí, pero. B. Por ejemplo, tomemos el concepto de Aristóteles de virtud, por ejemplo, ¿ya? Efectivamente, en la legislación y en los modos de ejercer nuestro derecho a voto, ¿ya? Se puede rayar o se puede anular también la cartilla, ¿no? B. Pero, por supuesto, que esa cartilla no va a cumplir su función de representar una opción, ¿ya? Recordemos, es que la gente confunde, por ejemplo, lo político con la acción política, ¿ya? Son dos cosas distintas. B. Lo político es cuando nosotros nos organizamos, ¿ya? Una comida puede ser muy política, por ejemplo, ¿ya? Si todos, por ejemplo, ponemos los mismos recursos, ¿ya? Allá hay una cuota de igualdad, ¿ya? B. No, pero lo que oye es que, por ejemplo, si ellos no quieren votar y quieren votarlo nulo, es decisión de cada uno, si eso está muy claro. Pero la necesidad es tan fácil como no cerrarlo nomás y dejarlo en blanco, o hacer una raya en los dos y ahí quedarían nulos, pero la necesidad es literalmente rayar todo, pero todo el voto con cosas que en verdad son como inherentes a lo demás. B. Es que ahí ya, lisa y llanamente, podríamos evaluarlo como un acto irracional nomás. Eso sería. Y no adecuado al contexto mismo, que es una situación más bien formal. Se puede arguir, se puede arguir o se puede reclamar de que no existen los cambios, ya, por ejemplo, con la votación. Y yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, un acto, el acto de votar es un acto burocrático, un acto estatal. No cambia nada. Sin embargo, sin embargo, te hace partícipe del aparato estatal, pero tu opción política, tu pensamiento político, no se ejerce con una raya, se ejerce con el pensamiento, se ejerce en la organización, y eso es súper importante para ser político. A propósito de Aristóteles, el ser humano, naturalmente, una de las naturalezas mismas que dice Aristóteles, es que es un ser político, un animal político, que tiene que organizarse, que tiene que tener un pensamiento racional. En eso me parece que podríamos estar de acuerdo con Aristóteles, ¿no? En el caso de lo que nos decía Francisca, esta persona finalmente no está ejerce. Profe, disculpe, ¿qué dijo? El ser humano es? Es un animal político, un ser político. Eso lo vamos a ver cuando veamos filosofía política un poquito más adelante, ¿ya? Pero acá estamos hablando sobre la naturaleza humana y sus implicancias también en la política. ¿Ya? Sigamos con la doce. Sigamos con la doce. ¿Ya? Emilia, usted que habló recién, ¿está por ahí? Sí, profesor. Ya. ¿Me puedes leer la doce, por favor, para resolverlo juntos? ¿Cuál es el rol de la ética frente a la moralidad social imperante? A. El rol de la ética es decirnos lo que debemos hacer, porque las normas que se les deben entregar a los seres humanos deben venir de otro. La iglesia, el Estado, la familia, la escuela, etc. En todo tiempo, lugar para ser buenas personas. B. La ética es la reflexión filosófica frente a la moral, frente a lo impuesto o moralmente correcto. La moral se delige como la garante de la libertad y la autonomía en las decisiones humanas. La ley ética nos permite fundamentar racionalmente nuestras decisiones. ¿Cuál será de las dos, Emilia? Yo creo que la B. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Emilia. Cuando nosotros pensamos éticamente, Emilia, vamos a ponerle una rayita a Emilia, cuando nosotros pensamos éticamente, pensamos de una forma autónoma. Y esa es la idea. Las normas siempre van a existir. Hay cosas, por ejemplo, como el apartheid o, por ejemplo, como los holocaustos que fueron alguna vez legales. Fíjense lo que estoy diciendo. Pero las personas en su foro interno, que es el foro ético, pueden negarse o incluso, por ejemplo, protestar o incluso, por ejemplo, buscar sus propias decisiones. Y eso es lo bonito de la ética. Que la ética no viene de afuera. A mí, para ser una buena persona, no me tienen que llenar de leyes. Como, por ejemplo, para ser una persona digna o libre, no me tienen que llenar de leyes. Yo tengo que seguir las leyes siempre. Por eso la moral siempre tiene que ser más bien autónoma en ese sentido. Y la ética, como una reflexión sobre la moral, reflexión sobre los valores, sobre la cultura, es muy importante en este sentido. ¿Qué pasaría si estuviéramos en un mundo que nos dieran puras leyes? Chiquillos, ¿qué piensan ustedes? No, viviríamos tranquilos. Por supuesto que no. No sé si ustedes leyeron 1984, de Orwell. ¿Lo revisaron con la Cristina? ¿Esta distopía? ¿No la revisaron? ¿No le suena ese libro? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál libro, profe? 1984, de Orwell. Ah, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No lo he leído, pero sí se acuerdan. Sí, le suena, ya. Muy bien. En ese mundo distópico, por ejemplo, todo está regulado. Hasta, por ejemplo, que tienes que hacer, no sé, hay cámaras por todos lados, está prohibida, por ejemplo, la lectura, está prohibido, por ejemplo, relacionarse con otros. ¿Ya? Y es el pensamiento, según Orwell, o el foro interno, ¿Ya? La lectura también es una forma de interioridad, ¿Ya? De diálogo con otros. Es lo único que a nosotros nos hace libres. ¿Ya? Fíjense acá, por ejemplo, dice, porque las normas se les deben entregar a los seres humanos desde afuera, ¿Ya? La iglesia, el Estado, la familia, la escuela. ¿Cuántas veces hemos sido críticos con estas cosas? ¿Cuántas veces hemos sido críticos, por ejemplo, con el Estado, con la iglesia, con la familia, pero no nos hemos hecho cargo de que esa crítica, ¿Ya? Viene, tiene que venir de nosotros. ¿Ya? Tiene que venir de las decisiones que diariamente nosotros estamos tomando. Y ese es el pensamiento ético. Porque tanto la iglesia, el Estado, la familia y la escuela tienen sus propios fines, ¿Ya? Buscan sus propios fines, ¿Ya? Pero no necesariamente tienen que ser los fines de cada uno de nosotros. Por eso la ética es importante, ¿No? No sé si se entiende esto, ¿Ya? Por ejemplo, para la iglesia, ¿Ya? ¿Cuál es el fin de la familia para la iglesia? Por ejemplo. ¿El amor? El amor, sí, el amor. Pero también tiene que ver con algo mucho más como tácito que es la procreación, por ejemplo. Para el Estado, por ejemplo, la familia, yo creo que aquí va a estar más claro, la familia tiene que ser, por ejemplo, la que garantice el cuidado y los derechos. En la familia recae esa responsabilidad. Por ejemplo, en la familia recae la responsabilidad de la educación. Pero, ¿Será así? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Tiene que recaer solamente en la familia y en su capacidad, por ejemplo, económica? ¿Que recaiga la educación de cada uno de nosotros? ¿Tendrá que ser así nomás? ¿Qué piensan ustedes, Chico? Por supuesto que no. Porque cada familia, por ejemplo, tiene distintas situaciones económicas y no por eso se va a entregar una educación, por ejemplo, un derecho educativo. ¿Ya? A todas las personas, por igual, en ese sentido. ¿Ya? Nos pueden garantizar ciertas, ciertas, ciertas relaciones más bien igualitarias dentro de la escuela. Y por eso uno tiene que criticarlo. Por eso. Y ahí está, ahí está. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la crítica. ¿Ya? Pensar desde nosotros mismos y pensar nuestros fines. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la orientación que voy a tomar? ¿Ya? Vamos con la trece. ¿Qué nos dice la trece? ¿Qué quiere decir rápidamente? La trece. La trece. ¿Qué dirá la trece? Oh. ¿Qué pasó? Yo, 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 yo. Sigue nomás la redica. Pero ahí está, ahí volvió. ¿Cuál es el punto principal fundamental de la ética hedonista? ¿Se podría aplicar a nuestra sociedad actual? La decisión entre el bien y el mal se fundamenta en la adquisición del placer y la evitación del dolor mediante el estudio de las sensaciones y sentimientos de las cosas producen en mí. La decisión moral del hedonismo se fundamenta en la búsqueda del placer por el placer. Una de esas máximas es comamos y bebamos que mañana no sabremos. ¿Cuál será entonces la trece? ¿Correcto? Yo sé que el bien es la adquisición del placer pero no sé si el mal es la evitación del dolor. Claro, es que el razonamiento es muy simple en el hedonismo de Epicuro. La alternativa, por supuesto, es la A. Hay una decisión que tiene que ver con la búsqueda del bien y la evitación del dolor. Eso es lo que nos está diciendo Epicuro. Y ahora la pregunta ¿se podría aplicar a la sociedad actual? Yo siento que está en la sociedad actual un poco porque toda la gente busca el placer individual o a lo más colectivo pero colectivo en cuanto a la familia. Si es que. Y evitan obviamente el dolor entonces yo creo que sí se puede. Sí, tiene mucho de eso. Por ejemplo, hoy día estaba revisando una encuesta que decía de por qué fue tan alta la votación. Y fue alta porque la gente igual ve un fin práctico y ve también una cuestión de evitar el daño que nos está provocando la actual Constitución. Si tú te fijas, el fundamento es el mismo. Hay una búsqueda finalmente de lo que me es útil lo que de algunas pruebas me va a causar placer de quitarme, por ejemplo, el peso de una legislación que es injusta para buscar y evitar el mismo dolor que me provoque esa legislación. ¿Ya? La gente en sí hace ese razonamiento ¿Ya? Y también obviamente lo va a plagar de otro tipo también de conjeturas más bien intelectuales o de teoría. Pero básicamente existe mucho de eso en esta sociedad. De la búsqueda también de ese placer que es generalmente el bien. ¿Ya? Claramente también hay que criticarlo de alguna forma. Pero si pensamos en el hedonismo hay que tener claro que es la búsqueda del placer y la evitación del dolor. ¿Ya? Digamos entonces catorce. En la relación a Kant en relación a Kant ¿Es posible que las personas apliquen el principio moral universal? ¿Será posible? Dice A. La decisión entre el bien y el mal su fundamenta es la adquisición del placer y la evitación del olor mediante el estudio de las sensaciones y sentimientos. ¿Ve la decisión moral del hedonismo? ¡Oh! ¿Me equivoqué? ¡No! Lo repetí y hay que ver y hay que ver ya lo voy a arreglar. Bien ¿Qué dice Kant? Kant nos dice que la relación las decisiones humanas ¿Ya? Tienen que tender a la universalidad. Por ejemplo Kant ve el placer como una búsqueda más bien egoísta orgólatra de la decisión ¿Ya? Pero por ejemplo una decisión más bien kantiana tiene que ver con la salvaguarda por ejemplo de la vida humana ¿Ya? Con hacer acciones que cualquier persona puede decirte son buenas por ejemplo ir a votar en ese sentido es una acción buena todos quisiéramos por ejemplo participar más en nuestro país ¿Ya? Tomar más decisiones en este y para que nos sean más propios o podamos identificarnos un poco más eso pasa acá en Chile pasa en Argentina pasa en Perú y en todos lados del mundo ¿Ya? Ahí hay decisiones universales por ejemplo cuidar al desvalido también es una decisión universal proteger a los niños también debería ser una decisión universal ¿No? Ojo ahí porque con todos estos casos de abusos por ejemplo eso también se pone en cuestionamiento ¿No? Pero ahí se ve el egoísmo por ejemplo de quien busca su propio placer ¿No? Fíjense lo dañino que es buscar el placer y dañar a otro en el proceso ¿Ya? Hay que tener una orientación más bien universal en algunas cosas y Kant nos dice que eso es muy importante ¿Bien? Veamos la quince ¿Qué es el escepticismo moral? Dice afirmar la ética universal plantear la implementación de una superintendencia ética que tendrá por objetivo velar por el buen comportamiento de la población B poner en duda la existencia de una norma universal para la ética las normas solo sirven para controlar poniendo en cuestión la suprema libertad individual ¿Cuál será de aquí la alternativa correcta? ¿Qué es lo que es esto del escepticismo moral? De dudar sobre la moral ¿Qué será esto? ¿Existirá una norma universal o no? ¿Qué piensan ustedes chiquillo? Tenemos dos minutos ¿Existe o no una norma universal? ¿Qué creen ustedes que guía las acciones? Yo creo que hay pero ¿Qué creen ustedes chiquillos? ¿Existirá una norma universal? ¿No les suena acá por ejemplo los derechos humanos? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado alguna vez chiquillos de los derechos humanos? Nos queda un minuto Yo digo que es la B y que la norma universal es una norma que es para que no se diferencia por raza edad etnia religión sexo y ninguna es como el derecho del niño o el derecho humano o Muy bien Ahí tenemos la respuesta Tienen que haber unas normas que sean universales para que todos por ejemplo podamos orientarnos en cada una de las decisiones particulares que nosotros tenemos No puede ser que nos gane solamente el egoísmo o el individualismo para decidir cuál es el camino de la felicidad o no Tiene que ser consensuado y tiene que haber algo que lo motive algo universal ¿Bien? Chiquillos nos quedan todavía algunas preguntas así que los voy a invitar a que se reconecten Voy a dejar de conectar Voy a dejar de transmitir para que podamos ver lo último que es muy importante que es quizá lo más difícil que es el tema de la axiología y los valores ¿Ya? Así que por favor reconectémonos para terminar la clase ¿Ya? Chau 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 Ahí nos reconectamos chiquillos ¿Sí? Sí Ya ya Tienen que decir ¿Ya? Tenemos entonces la dieciséis Veamos ¿Cómo piensas que las personas piensan hoy la ética desde una perspectiva metafísica o desde la subjetividad? Acá tenemos que recordar que lo que era esto de la metafísica ¿Eh? Dice la piensa desde la metafísica porque todos los seres humanos tenemos un vínculo espiritual originario que nos guía en el actuar y ve subjetiva porque desde la modernidad y la erupción del sujeto moderno la sociedad piensa siempre es tema de controversia para la restricción comunitaria política ética económica etcétera Bien ¿Cómo pensamos entonces hoy la ética? La vez Muy bien Muy bien Muy bien Ahí tenemos también ¿Qué es lo que era esto del sujeto moderno Francisca? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda de Descartes? ¿Se acuerda del yo? ¿Se acuerda o no de eso? ¿Se acuerda de la frase Sapiens luego existo ¿Cierto? Sí Descartes lo que hace es descubrir que los seres humanos pueden dudar de todo lo exterior pero no pueden dudar de su duda misma ¿Ya? Si bien esto nos parece como obvio que cada uno de nosotros tiene un fuero interno interior esto no era tan obvio antes del siglo de Descartes ¿Ya? Antes por ejemplo las comunidades se entendían por sí mismas ¿Ya? Y se entendían por ejemplo como por ejemplo la comunidad Mapuche por ejemplo como la comunidad de los griegos ¿Ya? Como la comunidad de los hindúes por ejemplo y tenían ciertas normas y cierta naturaleza nosotros somos esto ¿Ya? Pero con la modernidad eso fue cambiando ¿Ya? ¿Por qué? Porque se empezó a surgir una nueva idea y esa nueva idea es la idea del individuo ¿Ya? Por eso a nosotros nos cuesta tanto por ejemplo pensar éticamente porque generalmente pensamos en la individualidad no pensamos por ejemplo en lo colectivo y eso a veces está muy bien a veces también es para criticarlo pero siempre en la ética hay que pensar en los fines ¿Ya? ¿Cuáles son las implicancias sociales por ejemplo de mi actuar? ¿Cuáles son las implicancias sociales de mis elecciones? Y eso es importante por ejemplo ustedes van a tomar una decisión ahora cuando postulen a la universidad y esa decisión también va a marcar no solamente que ustedes tengan acceso a una educación superior y eventualmente a mayores retribuciones económicas va a marcar que ustedes tienen una decisión frente al mundo y eso es eso es finalmente lo relevante tanto de dar la PTU o cómo se llame y toda esa opción o ingresar a la universidad eso finalmente si bien no da lo mismo pero lo más importante es cuál es la decisión que yo voy a tomar como mi acción en el mundo en el futuro ¿Qué cosas me van a llevar a identificarme por ejemplo con un saber con una carrera con un mundo que se va a abrir en ese sentido por eso es importante pensar esta ética de los fines ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son las implicancias de mi decisión? ¿Qué es para mí lo bueno o justo lo verdadero lo bueno y cómo esto tiene consecuencias en lo social? Profe, disculpe Dígame Entonces la ética era como lo que yo decido y lo moral lo que me impone la sociedad ¿O no? Claro, claro, claro Sí, en ese sentido es correcto esta diferencia entre el centro ético y lo otro que finalmente son las costumbres lo que la sociedad considera como bueno y como justo también Te voy a poner un ejemplo ahí Pablo en lo que acabas tú de decir por ejemplo hace poco salió un libro no me acuerdo del autor pero es una crítica a la educación chilena que se llama como pórtate bien o los que se portan bien ya hace una hace una relación con los que se portan bien con la manera de educarnos en los 90 y en los 2000 ¿Ya? Esta gente por ejemplo que es ordenada que sigue las normas que no las reflexiona ¿Ya? porque esa también eran los resabios del gobierno militar que nos quedaban o sea los niñitos que se portan bien ¿Ya? son finalmente los niñitos calladitos los niñitos que no tienen opinión los niñitos que se quedan callados y que los pasan a llegar ¿Ya? Menos mal que eso ya se está acabando ya se está acabando aunque a veces hay mucho silencio en ustedes que me recuerde esos pasajes de la historia ¿Ya? de que ya se calladito y todo eso deberíamos ser más críticos también sobre lo que estamos viendo pero para eso también estamos estudiando ¿Ya? llegamos con la 17 ¿Quién va a leer la 17 chiquillos? ¿Quién va a leer la 17? Vamos, vamos, vamos Ya, profe yo la leo Ya, que termina dígame Ya dice ¿Qué es la axiología? ¿Son reales los valores o solo están circunscritos a la opinión? Ah es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y el mal los preceptos morales el deber la felicidad y el bienestar común B es el estudio de los valores las raíces griegas del término se encuentran en los vocablos axios que significa lo que equilibra lo que es digno y logos que es tratado o razonamiento sobre de la etimología deducimos que la axiología es razonamiento sobre lo digno sobre los valores ¿Cuál es la alternativa? se puse mal que lo puse mal pues se está ahí evidente en la B un profe en la B muy bien ¿y la A? ¿Cuál es la definición de la A? ¿Será la ética o no? ¿La ética? Ya muy bien es la ética la esa es la definición de ética pero lo que tenemos acá es la definición de axiología ¿Ya? Por ejemplo la axiología tiene que ver tiene algo muy interesante muy interesante ahí Catalina por favor no se despegue no se despegue ¿Ya? Catalina ¿Ha escuchado esto del del valor sentimental de las cosas? Sí ¿Tiene algo usted que le otorga un valor sentimental? Sí ¿Qué cosas? No sé como pequeños regalos no sé una pulsera puede ser una pulsera Ya muy bien ahí tenemos algo que por ejemplo traspasa el valor monetario de un objeto ¿Ya? Incluso por ejemplo si yo no conozco esa pulsera que tú aludes ¿Ya? A mí me puede pasar desapercibida porque no le otorgo el mismo valor Los valores Catalina son una cuestión real son una cuestión tan tangible ¿Ya? como este reloj que yo tengo en mi mano por ejemplo ¿Ya? A pesar de que por ejemplo este reloj que tú no lo puedes ver ¿Ya? Puede ser un reloj más bien barato no es algo caro pero yo si le otorgo por ejemplo el valor ese valor es tan real como el valor simbólico fíjate lo que estoy diciendo que lo otorga la sociedad que finalmente es el coste monetario ¿Ya? Hay que tener mucha atención en esto de la axiología que también es algo que tiene que ver con las decisiones y con nuestra comprensión del mundo como lo habíamos visto nosotros entonces en esto que estamos viendo que es la ética Muy bien Catalina vamos a seguir acá ¿Cuál es el papel de la no indiferencia en la adquisición de los valores? ¿Ya? Este concepto es uno de los más complejos que nos va a salir en esta prueba porque es un poquito difícil de pensarlo ¿Ya? Generalmente generalmente el mundo a nosotros se nos pasa desapercibido en cuanto a su valor ¿Ya? Por ejemplo ¿Han visto ustedes en en Navidad ¿Ya? Cuando la gente busca por ejemplo ofertas 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 y está todo desordenado en las tiendas ¿Han visto eso ustedes? A lo mejor han estado también en esa situación Sí Que está la cagada así en la tienda En todos lados y el alcance también En todos los cagados la basura y todas las cuestiones pero más allá de eso si nosotros ¿Ustedes creen que esas cosas son como casualidad o pueden ver un trabajo humano detrás? Es que es trabajo humano también porque las personas son las que desordenan Pero también hay personas que ordenan Fíjate También Y si nosotros por ejemplo queremos darle un valor al trabajo humano ¿Ya? Tendríamos que por lo menos evitar desordenar Ser un poco más ordenado Claro porque hay un trabajo detrás ¿Ya? La gente más bien que es indiferente a a a las personas ¿Ya? Al contacto con la otra persona va a decir bueno su trabajo van a decir y eso es muy típico de lo que se decía antes acá en Chile ¿Ya? Hablo de antes con la esperanza de que estas cosas no vuelvan a suceder ¿Ya? Igual espero que la sociedad esté cambiando ¿Ya? Porque antes éramos muy individualistas en los 2000 en los 90 demasiado individualista ¿Ya? Y de alguna forma todo lo veíamos en relación al dinero ¿Ya? Y a y a como por ejemplo el orden social se fundamenta en el dinero pero hay otros valores ¿Ya? El valor por ejemplo de la cultura el valor por ejemplo de como decía el Pablo de la cordialidad de los buenos morales también el valor también que le otorgamos nosotros a el el orden pero no un orden impuesto sino que un orden armonioso eso es importante ¿Ya? Es como cuando botan basura en la calle y dicen no pero es que hay alguien que tiene que recogerlo Claro 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 Y ahí hay una indiferencia frente a la ecología y frente también al trabajo de las personas Fíjate en esa doble intención ¿Ya? Que va en contra de un valor ¿Ya? En contra del valor por ejemplo que le puedo dar yo al trabajo humano y en contra del valor que le puedo dar por ejemplo a un ambiente libre de contaminación ¿Ya? Las acciones humanas son así de radicales y no pueden ser perdonadas en ese sentido ¿Ya? Todos nosotros elegimos y elegimos que las cosas y ojalá en este pensamiento axiológico que las cosas no me sean indiferentes ¿Ya? La sociedad no me puede seguir siendo indiferente ¿Ya? Lo injusto no me puede seguir siendo indiferente ¿Ya? Yo lo tengo que traer a mi reflexión y decir bueno aquí también hay un valor ¿Ya? Por ejemplo las personas del rechazo ya empezamos a dividir el país ya en esta gran posición dígame ¿Vio el cuando Cast llamó a que todo fue tan en rechazo? Ah sí ahí hay una indiferencia ahí esa persona ¿Ya? Ese político en particular es totalmente indiferente a las causas sociales por ejemplo o la necesidad incluso al dolor de las personas ¿Ya? Por eso no puede pensar no es un buen político porque lo político tiene que ver con lo público con todo lo público ¿Ya? No con una minoría que concentra el poder en el país sino que tiene que ver con que todos por ejemplo busquemos el bien común Fijémonos en lo que nos dice la no indiferencia yo voy a leer acá dice la no indiferencia es un concepto central en la teoría de los valores esto plantea que los valores tienen que ver con las emociones que nos provoca el mundo fíjense ustedes acá hay emocionalidad no solamente racionalidad hay emociones son estas emociones personales e individuales que otorgan el valor a lo deseado y querido que influye en nuestras decisiones sociales esta teoría nos llama a poner atención al mundo a que las cosas no nos sean diferentes que seamos responsables del valor que le damos a nuestras decisiones a nuestras relaciones interpersonales y la propiedad esto es muy importante por ejemplo cuando yo digo una persona tiene valor por ejemplo en una pareja mi pareja dice que le da valor por ejemplo a la fidelidad supongamos este valor tiene que ver con las elecciones que toma si toma una elección que va en contra de esa fidelidad hay algo mucho más profundo que haber comillas cagado al pololo no hay una elección que hay detrás y hay una indiferencia con los sentimientos del otro por eso es importante saber estas cosas tomarle relación a las emociones en el mundo y como estas se van jugando en mis decisiones no le va a decir yo es que fue una cuestión pasional fue una cuestión de la naturaleza humana dicen los hombres porque los hombres son más calientes y todo eso no hay una decisión ahí que va en la indiferencia con respecto a los sentimientos del otro en este caso de la pareja por eso estas cosas son importantes veamos la B que era como lo que no es dice la no indiferencia implica que todo tiene valor sin embargo este valor es subjetivo no se reconoce en esto algo social sino que la plena individualidad comillas cada cual le da valor a lo que quiere y como quiere no no es así no es así no es así el valor es algo real no es algo que yo pueda decidir si bien hay un acercamiento emocional pero esto si tiene implicancias y tiene implicancias con el otro y eso es lo que yo quiero que ustedes proyeccionen que implicancias con el otro por ejemplo esa pulsera que decía Catalina si bien ella le da el valor y la considera como valor ese valor también tiene que ser real para la otra persona a la cual lo cuente por ejemplo si Catalina comparte esa pulsera con otra persona esa persona también tiene que atender el valor emocional sentimental que está depositada en ese objeto y si no la respete es porque finalmente los sentimientos y las emociones y el valor que le otorga Catalina a ese objeto le es indiferente y eso es lo que hay que evitar todo nos tiene que traer entonces a la emocionalidad y la importancia que tienen que tener vamos a la 19 ¿cómo adquirimos los valores según Mark Scheller? nos quedan estas dos nomás dice adquirimos los valores por medio de las instituciones el estado la escuela la familia es por esto que en los sistemas educativos como aparatos ideológicos del estado se celebran las efemérides patrias y religiosas B adquirimos los valores reconociendo su aporismo material y el intuicionismo emocional lo primero significa que el valor es una estructura necesaria y universal pero no puramente formal vacía sino material dotada de contenido por otro lado el intuicionismo emocional se refiere al modo de conocer los valores estos no se captan por los sentidos ni por el entendimiento sino por una intuición emotiva ¿cuál les parece más correcto chiquillos ahí? rápidamente ¿cómo voy yo? ¿cómo voy yo? la B la B muy bien muy bien muy bien fíjense en la A cuando dice que los valores están dados por el estado la escuela y la familia ¿ya? es porque hay algo que se está imponiendo ahí y si yo soy crítico con la realidad soy crítico de las cosas por ejemplo yo voy a tener una intuición emotiva distinta frente a las cosas por ejemplo hablemos del caso de la guerra y hablemos del caso por ejemplo de esta noción de patria que muchas veces se justifica para matar a los otros ¿ya? o tenerlos como enemigos ¿quién propicia eso? ¿ya? finalmente el estado cuando se vuelve un aparato de guerra por ejemplo ¿pero todos deberíamos estar de acuerdo con eso? ¿o tenemos que tener una voz firme frente a la violencia? ¿qué piensan ustedes? ¿chiquillos? ¿tendríamos que decir paz y no la guerra? ¿podríamos? yo creo que hay que luchar por lo que uno quiere nomás ¿ya? pero ojo ojo pero cuando cuando lo que uno quiere se condice por ejemplo con la voluntad de otro por ejemplo con la voluntad del estado o la voluntad por ejemplo de otra institución ¿qué piensan ustedes? aquí hay una cuestión y una pregunta sobre el valor que le damos a las cosas por ejemplo les voy a poner en relación a algo que ustedes están viviendo ahora bien peleabudo bien difícil que es la decisión sobre el estudio ¿en qué medida por ejemplo esta decisión por el estudio está dada por otro y no por ustedes esa es una pregunta importante yo debería tener una yo en el caso de ustedes una aproximación más bien de valor frente a las cosas no solamente porque el otro me dice que es bueno estudiar por ejemplo en una universidad no tendría por qué ser así si es que yo lo hablo con mi foro interno por ejemplo muchas veces los caminos universitarios están siendo impuestos y tal como dicen ustedes a veces en clase y aluden a que la escuela y la universidad no propicia por ejemplo los saberes distintos que no sean saberes por ejemplo que tengan que ver con lengua con matemática por ejemplo personas que 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 les gusta no sé el circo por ejemplo ahí por ejemplo las personas que quedan fuera de de lo que es valorado por el estado ¿ya? sufren la idea es cambiar todas esas cosas ¿ya? ¿ve? yo estoy seguro que ustedes también tienen otras otras otros fines ¿ya? o otros gustos o otras elecciones en cuanto a valor que no solamente estudiar muchas veces en la escuela hablamos solamente de eso ¿no? pero ¿qué es lo que realmente quiere la juventud hoy día? ¿qué es lo que realmente ustedes quieren? ¿o qué qué es a lo que más valor le dan? bueno esas preguntas son preguntas que tienen que hacerse ustedes bien vamos con la última ¿por qué los valores tienen polaridad? fíjense en esto la polaridad es algo un poquito complicado que lo vimos muy rápidamente en las clases pero se los voy a preguntar ¿por qué tenemos que tener esta noción? dice el punto central de reconocimiento de los valores es la no indiferencia esto supone que hay un punto inicial de indiferencia que permite comprender dos modos de acción frente a los valores uno positivo y uno negativo recuerden que esto no es electricidad así que no tiene que ver con eso tiene que ver con que yo le doy valor a las cosas o no en este sentido los valores producen en las personas atracción o aversión todo valor tiene su contravalor ejemplo lo bueno lo malo lo agradable lo desagradable lo justo lo injusto etcétera el distractor dice lo siguiente la no indiferencia implica que todo tiene valor sin embargo este valor es subjetivo no se reconoce en esto algo social sino que la plena individualidad es la cual le da valor a lo que quiere y como quiere no necesariamente no necesariamente la polaridad tiene que ver con esto si ustedes eligen por ejemplo un desvalor por ejemplo como el no sé el el ser indiferente por ejemplo contra un desvalido eso tiene su contrario su contrario por ejemplo es la protección y la hospitalidad con un desvalido porque los valores tienen esa capacidad ¿por qué? porque uno los elige si uno elige A tiene su contrapartida en B y eso es bien interesante para analizar las cuestiones humanas y las decisiones humanas ¿ya? si yo elijo por ejemplo no hacerles clases ¿ya? hay una polaridad que dice si hacerles clases ¿ya? si yo elijo no abordar estas cosas ¿ya? o mantenerlos por ejemplo la ignorancia hay otra decisión que significa pasarles la materia y hacerles reflexionar yo trato de elegir esa trato de elegir que ustedes reflexionen y trato de elegir también de llevarlos a este mundo que es un poquito un mundo más abstracto que es el mundo filosófico pero que tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos todos los días ¿ya? ¿cuál es la conclusión de esto? seguidos para terminar cuando hablamos de la axiología ¿ya? hablamos de que los valores son reales ¿ya? el valor de la justicia por ejemplo de la dignidad humana por ejemplo de la equidad por ejemplo ¿ya? de la caridad todas esas cosas son totalmente reales porque son decisiones humanas ¿ya? y las decisiones humanas tienen implicancias sociales ¿ya? bien si bien en nuestro mundo actual puede privar una cierta indiferencia ¿ya? que tiene que ver con el individualismo nosotros tenemos que saber que esas cuestiones más bien son universales que los valores tienden a la universalidad y que si yo no hago A hay una consecuencia que es B si yo no hago el bien por ejemplo voy a convertirme en una mala persona o una persona desagradable pensemos por ejemplo en en el en el trato en el fiato con el otro ¿ya? si yo soy una persona desagradable ¿ya? eso tiene su contrapartida porque tiene que haber una persona o tiene que haber una forma de yo decidir ser agradable a los demás ¿ya? y eso también es un valor ¿bien? en eso estamos chiquillos no sé si les parece muy difícil ¿tienen alguna otra pregunta? básicamente ¿no? ya básicamente hay que estudiar hay que revisar entonces las propuestas que están acá si bien lo hicimos rápido yo sé que que pueden revisar de nuevo esta clase y las alternativas que están acá y volver a cuestionárselas ¿ya? recuerden siempre que la filosofía es un pensamiento racional reflexivo ¿ya? que la ética tiene que ver con las decisiones ¿ya? la ética más bien de un foro interno la ética es una reflexión sobre los valores ¿ya? sobre la moral impuesta por ejemplo la ética tiende a la autonomía ¿bien? la ética tiene distintas perspectivas que nosotros vimos a lo largo de la historia que tienen que ver con el intelectualismo ético de Platón Aristóteles ¿ya? Platón por el bien Aristóteles por la felicidad el justo medio la virtud ¿ya? el subjetivismo moderno que tiene que ver con Epicuro ¿ya? tiene que ver con la búsqueda de placer en el hedonismo tiene que ver con la búsqueda de placer social en el utilitarismo tiene que ver también con la subjetividad racional que tiende a la universalidad en Kant y finalmente vimos lo de los valores ¿ya? que los valores son algo real que nosotros lo adquirimos por medio de la intuición emocional ¿ya? aquí en los valores acuérdense que ponemos no solamente lo racional sino que ponemos lo emocional ¿ya? para evaluar las decisiones humanas que eso es finalmente lo que pretende esta parte del curso bien espero que les haya quedado claro fue larga la clase pero logramos revisar todo lo que tenemos que saber para la próxima evaluación bien confíen en su razón confíense en su capacidad de escrutinio frente a las alternativas que no están tan difíciles sino que reflexionando ustedes pueden llegar a la alternativa correcta ¿bien? me despido chiquillos cualquier cosa me escriben al correo si tienen alguna duda con un concepto yo les puedo escribir o esclarecer alguna cosa ¿ya? ¿sí? ¿sí? ya profe ya que estén bien cuídense les voy a mandar el correo el recuento de las personas que participaron y todo ¿ya? ¿profe tengo décimo? sí por supuesto que sí ya yo le doy más valor a que ustedes reflexionen que poner el noto y todo eso pero obviamente que es importante ¿ya? cuídense mucho que estén muy bien chao 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 qué rigura chao chao chao